Este fue el primer episodio de Crónicas de la Computación que se transmitió en 1983. Al iniciar esta serie tenía de copresentadora Gary Kildall, que era mucho más que un presentador. Era uno de los personajes más importantes en la historia de la computadora personal. Gary murió en 1994, dejando un legado igualado por muy pocos en su campo. Hoy vamos a dedicarle un programa entero a Gary Kildall para ilustrar su papel en el desarrollo de la computadora personal en esta edición de Crónicas de la Computación. Crónicas de la Computación Crónicas de la Computación les llega a ustedes cortesía de la compañía Hugh Packer, que colabora con los líderes de la industria para asegurar la compatibilidad general en toda la red. Es una innovación en materia de colaboración. Ha proporcionado fondos adicionales la Intel, fabricante del procesador Pentium, y también Progress Software, que crea instrumentos útiles para sistemas informáticos empresariales. En una cuadra residencial de Pacific Grub, California, hay una modesta casa con una historia impresionante. Detrás de su garaje, en una pequeña habitación, ocurrió un acontecimiento trascendental en la historia de la computación personal. La creación, hace 20 años, del primer sistema operativo moderno de microcomputadora, el CPM. Su inventor fue el joven maestro de informática Gary Kildall. Tras desarrollar su programa de control para microcomputadoras, o programa monitor, a principios de los años 70, Kildall se dio cuenta del potencial de una minicomputadora para fines generales. Kildall ya usaba una computadora portátil cuando la computadora de escritorio era apenas un sueño. Conocí a Gary en 1973 en el laboratorio de informática una tarde. Era un joven pecoso y pelirrojo de mucho entusiasmo. Vestía pantalones de piernas recortadas y entró en el centro con un maletín de cuero que abrió y conectó a un teletipo, un ASR-33. Era una computadora personal completa, la primera que vi en mi vida, y me volví loco. Quería saber dónde la había conseguido y cómo, qué podía hacer y cómo conseguirme una. Gary estudió informática en la Universidad de Washington, donde obtuvo un doctorado. Pronto pasó a la escuela naval de posgrado en Monterrey, donde más tarde fue profesor. En los años 70, las semillas de la CPM le quedaron implantadas durante su época de profesor en Monterrey. Siguió trabajando en el proyecto en su casa y luego en esta pequeña oficina encima de un restaurante en Pacific Grove. Lo primero que oí decir que había hecho Gary me llamó la atención. Inventó un sistema programático llamado PLM y lo implantó para las microprocesadoras Intel para demostrar que el modelo 8080 era una verdadera computadora. Y no un simple controlador de hornos de microondas, sino efectivamente una computadora. Es decir que Gary ideó un sistema o lenguaje de programación para microcomputadoras. Muchos pudieran decir que eso no es gran cosa, pero en aquel momento no fue. Él inventó el sistema y luego para demostrar su utilidad ideó el CPM. Gary creó el sistema operacional tomando como base el microprocesador Intel para demostrar lo que podía hacerse con microprocesadores. Y en 1975, cuando él lo hizo, fue un hecho revolucionario. El enfoque que usó Gary para la computación estaba muy adelantado respecto a la época. Cuando era consultor de Intel, ofreció venderle el sistema CPM, pero Intel lo rechazó. En 1976, Gary y su esposa Dorothy fundaron la compañía Intergalactic Digital Research. Luego, simplemente Digital Research, en su propia casa. Al principio, la Digital Research Incorporated, o DRI, lo era todo. Aunque el sistema operacional es apenas un recuerdo hoy, su función en el desarrollo de la microcomputadora fue vital. Lo importante de la labor de Gary es que fue el primero en introducir un sistema operacional para computadoras personales. Comenzando a sentar las bases de todos los sistemas operacionales de computadoras personales, las raíces del diseño de equipos y aplicaciones. Lo principal del sistema CPM, que era distinto de lo ofrecido por los demás, era que Gary había hecho una separación lógica del sistema físico I.O. de lo que se llamaba el BDOS. El sistema físico I.O. se denominaba B.O.S., o sea, el sistema básico I.O. término que Gary usaba en los primeros CPM. El BDOS era el sistema básico para operar discos. El sistema era independiente del equipo específico que había que incorporar en la microcomputadora. Téngase en cuenta que en esa época el principal sistema operacional de microcomputadoras era UNIX y no era posible trasladar actividades de programas aplicativos de una máquina UNIX a otra a menos que fueran idénticas. Así que fue una innovación notable. El sistema CPM se vendió muy bien y la DRI creció y se mudó a una nueva planta más grande. El número de empleados pasó de 9 a 24. Cuando llegó la primera minicomputadora era demasiado grande para el edificio, así que lo tuvieron que levantar de sus cimientos para colocar la máquina. Gary le dijo a su personal que le iba a aumentar el sueldo a todo el mundo. El crecimiento fue fenomenal. Para agosto de 1982, el boletín de la empresa afirmó que los ingresos habían subido un mil por ciento en dos años. La DRI ya tenía 200 empleados y el sistema CPM era la norma de la industria y el más popular de ocho vitios en el mundo entero. Cuando la industria de la computación se estaba iniciando, prácticamente consistía en la gran compañía IBM y unas cuantas empresas pequeñas. La industria de las computadoras centrales estaba dominada por gigantescos aparatos de computación que costaban millones de dólares. La industria de la computadora personal no fue un descendiente genealógico, por así decirlo, de esos antepasados. Surgió de manera totalmente distinta y en un lugar diferente. Y Gary fue su líder espiritual. Su compañía fue la más grande y exitosa de todas, y todas ellas siguieron su ejemplo. Todas. Prácticamente todas. Gary siempre estaba ocupado. Era presidente de una gran compañía. Además, se ocupaba directamente de la creación de nuevos productos. Pero cada dos semanas se pasaba cuatro horas conduciendo su auto por la carretera al borde del Océano Pacífico para pasarse un día ante las cámaras. En un momento conoceremos su actuación de anfitrión televisivo. Al crecer los negocios de la empresa DRI, Gary pasó a otras actividades, incluso ser co-anfitrión de crónicas de la computación. Su segunda carrera como anfitrión televisivo duró más de seis años, en los que dio muchas ideas acerca de la tecnología y el potencial de centenares de productos. Al aparecer en el programa, mostró productos y tecnologías suyas que estaban muy adelantadas, incluso un sistema operacional de multitarea llamado DOS concurrente. Aún más interesante es que todo no es tal como parece, porque si uno oprime una tecla acá, verá que hay muchos procesos que están realizándose, así como muchas tareas. Es más, en estas mismas terminales, en serie podría oprimir una tecla y hacer funcionar D-Base 3 al mismo tiempo. Este es el aparato PS2 modelo AT de la IBM, la computadora de 386 kilovisiones, que junto con el sistema DOS concurrente 386, es capaz de operar las dos aplicaciones estándar DOS, gracias a su total compatibilidad, siendo capaz de operar múltiples aplicaciones de DOS y permitir acceso compartido. La DRI también tuvo una de las primeras interfaces gráficas de usuario. Si vamos a un gráfico preparado de antemano, veremos el aspecto de una combinación de texto y gráficos. Voy a una pantalla completa a escala normal. He aquí el resultado de combinar texto con gráficos. Voy a enviar esto al dispositivo de producción. En este caso vamos a usar la pantalla, pero pudiera ser un sistema de diapositivas o cualquier otra cosa. Bueno, creo que tenía interés primeramente en demostrar que la Digital Research seguía siendo el líder y como sus entornos gráficos se estaban popularizando, aunque otros aspectos no habían tenido éxito, se rumoraba que la Macintosh iba a sacar una computadora nueva. El hecho de que Gary pudiera sacar un sistema gráfico y de multitareas que nadie sabía que él estaba desarrollando, creo que le brindó la satisfacción de dar una sorpresa. Y recuerdo que él me dijo que Bill Gates y otros habían asistido a una conferencia en que Esther Dyson y otros trataban de descifrar lo que sucedía. Así que le dimos un poco de miedo a Microsoft, lo que a Gary le dio gran satisfacción. Gary se complacía en ganarles a todos con sus nuevas ideas. Aunque le daba mucha satisfacción, también era arriesgado. Al revelar los proyectos de la DRI, también divulgaba información que otras empresas podrían aprovechar. Y ello creó una situación ética singular para Gary y sus principales competidores. Creo que en una escala del 1 al 10, siendo el 10 el máximo de ética, Bill Gates llega al 9. Pienso que hay otros presidentes de empresas que están al nivel de un 3 o un 4. No hay por alabar a Bill Gates, pero diría simplemente que Gary estaba en otro nivel. Su ética es de otra escala. Y lo que sucedió fue que Bill puso su escala ética, que es muy buena, mientras que Gary usó la suya, también muy buena. Ahora bien, la ética de un comerciante generalmente es muy competitiva. La ética de académicos, aunque ciertamente son competitivos, implica una medida mucho mayor de cooperación. Gary siempre cooperaba. Y le decía a Bill, mira, estamos trabajando en esto. Y Bill siempre contestaba, qué tonto, me acaba de decir lo que está haciendo. No creo que a Gary le entusiasmaba ser un hombre de negocios. Lo que le inspiraba era la creación, y siempre, cada vez que hablé con él, estaba lleno de grandes ideas, de cosas que iba a hacer, o ideas en que estaba trabajando, o nuevas tecnologías y su aplicación. Así era él. Esta es una copia beta de la primera enciclopedia electrónica que usó tecnología de almacenamiento óptico. Gary me la dio un día a grabar un programa. Tuvo que usar un disco de video porque no había llegado la tecnología de lector óptico o CD-ROM. Estaba orgulloso de ello, el primer producto de su nueva empresa interactiva, Activenture. En 1985, Gary sacó la primera enciclopedia en un lector óptico o CD-ROM, producto de su fascinación con los primeros videodiscos. La Groyer Academic American Encyclopedia tenía muchos aspectos que hoy son corrientes, incluso vínculos de hipertexto, un sistema completo de búsqueda de textos y una interfaz de anaquel tradicional. Y seleccionamos este que está por todo el volumen, dándonos detalles cada vez más precisos. Por último, buscamos los títulos de artículos, igual que las páginas de la enciclopedia. También podemos señalar los títulos que deseamos examinar. Ahora está sacando el artículo. Correcto, y aquí están los logros de Roald Amundsen. Se pueden pasar páginas hacia adelante y hacia atrás. Miren ese artículo, todo eso está en el optilector y en este sistema. ¿Y qué cantidad de datos se pueden almacenar? ¿Cuál es su capacidad? Alrededor de 550 megabitiones, lo suficiente para colocar los caracteres a razón de 10 por pulgada, de ahí al infinito. El éxito de Gary le dio tiempo para disfrutar de su pasatiempos de piloto. Coleccionaba autos de carreras y participaba en carreras, aparte de ser piloto y tener varios aviones. Nunca vaciló en volar a reuniones de un lado a otro del país. Una vez, al ir a visitar a Gary, decidimos reunirnos en el aeropuerto de San José, California. Cuando llegué, aterrizó en su propio avión, así que lo fui a buscar a la terminal de los aviones particulares. Pero al mirar alrededor del aeropuerto, no lo hallé. No había nadie que pareciera experto en programas de informática en esa pequeña terminal, así que llamé a la compañía y me dijeron que lo buscara, que llevaba botas de vaquero y tenía una barba roja. Bueno, entonces supe que lo encontraría. Efectivamente, no estaba ahí. Me asomé por la puerta y por la ventana y vi que venía rodando un avión. Entonces vi a un sujeto de barba roja que se asomó a la ventana del aparato y me gritó, no encuentro estacionamiento, súbete. Gary llevaba a inversionistas en su avión a un restaurante en Sacramento, hablando del futuro de la industria de la computación en el camino. En esa época, trataba de explicar lo que era su negocio. Mientras yo almorzaba, sacó un papel y me hizo un organigrama de la industria de la computación. Me explicó cómo el sistema operacional controlaría ulteriormente la industria y cómo programas de aplicaciones funcionarían con él. Y que una empresa de sistemas operacionales debía apoyar a las compañías de aplicaciones, aunque nunca debía hacer las suyas, lo que resultó ser un error fatal que había hecho su propia compañía. Aunque el éxito financiero de Gary le permitió acumular juguetes más veloces y grandes, sus contemporáneos lo recuerdan como un tipo muy divertido. Gary tenía la capacidad de la innovación y, sin embargo, también tenía una especie de espíritu muy libre y sorprendente. Como saben, Gary era muy informal y le gustaba charlar mientras agarraba un paquete de cerveza y se iba al agua a hacer esquí acuático. Ese aspecto de su vida era de lo más normal y nunca le causó problemas. Era un personaje singular y muy notable. Los primeros días de la industria de la microcomputadora crearon un ambiente emocionante que atrajo a empresarios y aventureros y a los pioneros de la computadora que trabajaban fuera del ámbito de la computadora central. Era arriesgado, pero más satisfactorio. En esa época venía poquísima gente procedente de la verdadera industria de la computación para entrar en la industria de la microcomputación. La actitud en Silicon Valley en 1980 era preguntarse ¿cuándo van a entrar en esta actividad las personas mayores y echarlo todo a perder? Esa era la impresión que teníamos y como éramos capaces de hacer tantas cosas, no nos preocupaba. La función del sistema CPM como norma operacional para computadoras personales no iba a durar mucho. En un momento, la lucha entre CPM y MC2 y la verdad de lo que sucedió entre IBM y Bill Gates. A pesar de su talento y sus logros, Gary Kildall se hizo más conocido por haber decidido irse a volar el día que la IBM lo quiso contactar. Ese fue el acontecimiento que más le preocupó toda su vida y se ha hecho una leyenda en la historia de la computadora personal. Pero sus amigos y colaboradores concuerdan en que la historia es imaginaria pues los hechos son muy distintos. Gary y yo teníamos que ir una mañana a reunirnos con Bill Gautbalt, uno de los pioneros de la industria de la microcomputación que estaba creando un sistema S-100 y le llevábamos documentación sobre CPM. Así que Gary y yo efectivamente íbamos en avión, volamos a San Francisco para aterrizar en el aeropuerto de Oakland, entregamos la programación a Bill y volamos al lugar donde se celebraba la reunión de la IBM. Llegamos para la reunión de la tarde. Para entonces algunas cosas estaban saliendo mal. La IBM había venido a la reunión trayendo a lo que yo calificaría de acuerdo unidireccional y confidencial. La idea era que la Digital Research afirmara que nunca se había reunido con la IBM, que esa reunión no había tenido lugar. Pero todo lo que la Digital Research había revelado a la IBM quedaría en el dominio público. La IBM también quería comprar el sistema CPM por un precio fijo y rebautizarlo P-C-D-O-S, términos inaceptables para la D-R-I. La IBM entonces contactó a Microsoft y trató de obtener una licencia para sacar un clono del CPM llamado Q-D-O-S. Cuando la IBM vio un posible litigio sobre derechos de autor, volvió a contactar a la D-R-I para transigir. La D-R-I acordó permitirle a la IBM vender los dos sistemas a un tiempo, el CPM y el D-O-S de Microsoft y que el mercado decidiera cuál era el mejor. Pero había una trampa. Lo único que le puedo decir es que nos chocó ver que el precio del P-C-D-O-S era de 40 dólares y el CPM 86 era de 240. Pero no nos dieron ninguna indicación previa de que iba a haber un diferencial de 6 a 1 en el precio. Así que, en efecto, la IBM dejó que el mercado decidiera. Pero era difícil imaginarse que alguien justificara la compra del CPM 86, que es muy parecido funcionalmente al P-C-D-O-S, cuando costaba 6 veces más. Algunos de la industria han señalado que este incidente fue un punto clave en la historia de la computadora personal. Fue el momento en que desapareció el CPM y surgió el M-C-D-O-S. Otros han señalado que en eso hubo un cambio en Gary, en los aspectos profesional y personal. La frustración que surgió de ello, y tengo que ser franco y decir que eso lo amargó durante años, fue por el hecho de que siempre le echaron en cara esa comparación. Cada vez que celebraba una entrevista o se reunía con una compañía, le hacían la misma pregunta. ¿Es cierto que usted se fue a volar en avión cuando IBM lo fue a contactar? ¿Qué sucedió? Bueno, la pregunta se la sigan constantemente. Y eso lo frustraba porque Gary estaba muy orgulloso de sus logros, del hecho de que había sido un factor clave en crear el sistema funcional abierto, que es la norma de la industria de hoy. Creo que Gary tenía el criterio de que la vida es así. Creo que tal vez lo que sí le remordía era que la gente no apreciaba sus aportes. Creo que todos los que se ven impulsados a hacer algo o son muy inteligentes se pasan algún tiempo pensando en las cosas que salieron mal. Pero creo que de todas las personas que he conocido en el mundo de los negocios, Gary se preocupaba al mínimo de las cosas que le habían salido mal. La pérdida de la DRI del contrato con IBM fue la gran suerte de Microsoft. Fue el principio del ascenso de Microsoft al estrellato en programación. Pero las razones de la decisión de IBM siguen siendo poco claras y están sujetas a distintas interpretaciones. Creo que lo que cambió la perspectiva para la IBM tuvo que ver con el hecho de que cuando Bill Gates entró en la escena, le dijo a la IBM que estaba dispuesto a hacer lo que ellos necesitaran. Afirmó que actuarían dinámicamente con todo el personal intensamente para satisfacerlo. Por el contrario, Gary Kildall y su personal actuaban como si se tratara de un proyecto cualquiera. Recuerden que él ya había alcanzado el éxito, en tanto que entonces Gates y Microsoft estaban en las primeras etapas. Pero creo que también, y no pienso que pudiera hablar de culpabilidad, hay que achacarle parte de la responsabilidad a la clientela, ya que si la IBM no se hubiera consagrado al sistema de Microsoft, no tendrían el problema que tienen hoy de tratar de vender el sistema WARP en contraposición al OS-2 y frente a la especie de monstruo que han creado. Cualesquiera que sean las razones, la competencia entre la DRI y Microsoft parecía haberse transformado en una lucha personal entre Gary Kildall y Bill Gates, al menos a los ojos del público. Gary siempre vio en Bill Gates un excelente amigo. En aquellos días se trataban muy amigablemente y colaboraban estrechamente. Bill Gates dice hoy que él le aconsejó a la IBM que acudiera a la DRI cuando andaban buscando un sistema operacional. Yo formé parte de un panel que estableció Ben Rosen en aquellos días y recuerdo que Gary habló de sus planes para el sistema CPM y hacia dónde se dirigía su empresa. Luego hizo este comentario. Bueno, el mercado es muy grande y hay lugar para muchas compañías. Y Bill Gates lo interrumpió y le dijo, no, solo va a haber para una compañía. La vida de Gary Kildall no se puede resumir a base de un solo incidente. Estuvo llena de notables éxitos y del constante deseo de innovar. Sus numerosos aportes a la industria de la computadora personal son evidentes, aunque no siempre se reconozcan. Para los que lo conocían bien, lo que le deleitaba era el descubrimiento y no el lucro. Creo que a base del criterio suyo, y él siempre estaba buscando lo que podía conseguir o hacer crear con tecnología para anotarse un logro más. Eso no era realmente fácil. Y el hecho de que eso le costara trabajo creo que cumplió un importante papel en su modo de vivir la última parte de su vida. La muerte imprevista de Gary Kildall en 1994, cuando solo contaba 52 años de edad, fue un recordatorio de que la luz de un genio es transitoria y frágil. Para sus muchos amigos y colegas, fue una advertencia de que debemos cuidar de nuestras relaciones humanas mientras podemos. Pertenece a un grupo muy reducido que contribuyó a cambiar el mundo en los años 70. Creo que fue otro grupo el que se aprovechó de ello en los años 80 y 90. Estoy seguro que va a seguir así. Pero Gary tuvo un impacto. Creo que sabía que había tenido un impacto. y ciertamente para quienes lo conocieron, no había duda de ello. Creo que en este momento sería una lástima que la gente olvidara que Gary fue importantísimo para el desarrollo de toda esta industria. Él tenía un entusiasmo contagioso. La gente de la industria y sus colegas al nivel mercantil, la gente que lo conocía íntimamente y que disfrutaban de su calidad humana, sabía que disfrutaba de las fiestas y las reuniones. No era la clase de persona que se deslumbraba con la importancia, con personalidades decisivas en el mundo de los negocios. Tenía gran amplitud de criterio en todo. Sería una pena que lo recordaran solo por haber salido a volar el día que lo vino a contactar la IBM porque era una personalidad mucho más completa y contribuyó enormemente a la industria. Gary sí tuvo un gran impacto. Era un genio y un caballero. Una combinación singular. Sí ganó mucho dinero, pero lo impulsaba el deseo honrado de crear nuevas ideas que ampliaran el potencial humano. En nombre de Crónicas de la Computación, les habló Stuart Sheffrey. Gary Kildow fue pionero de la computadora personal. Fue un gran innovador de la informática de un desempeño superlativo. Aunque competimos, siempre lo respeté por sus aportes a la industria. Su inesperada muerte fue muy lamentable y le echaremos mucho de menos a él y su labor. Crónicas de la Computación les llega en parte gracias a Hewlett-Packard, cuyo desarrollo tecnológico permite manejar su computadora personal desde cualquier parte de la red en cualquier parte del mundo. Las computadoras Hewlett-Packard gerencia por control remoto. Fondos adicionales proporcionados por Intel, fabricantes de la procesadora informática Intel. Y por Progress Software, que crea instrumentos útiles para la clientela de sistemas informáticos empresariales. Puede adquirirse un videocasete de este programa. Crónicas de la Computación también publica un boletín con detalles sobre los productos que se muestran e información sobre los temas examinados. Para solicitar su videocasete o el boletín, escríbale a Crónicas de la Computación. Le rogamos especificar el tema del programa que le interesa. Con su pedido, le enviaremos un programa gratis sobre uso de la programación, así como información segura que lo guíe respecto al uso legal y correcto de la programación informática. La computadora de escritorio era apenas un sueño. Conocí a Gary en 1973 en el laboratorio de informática una tarde. Era un joven pecoso y pelirrojo de mucho entusiasmo. Vestía pantalones de piernas recortadas y entró en el centro con un maletín de cuero que abrió y conectó a un teletipo, un ASR-33. Era una computadora personal completa, la primera que vi en mi vida, y me volví loco. Quería saber dónde la había conseguido y cómo, qué podía hacer y cómo conseguirme una. Gary estudió informática en la Universidad de Washington, donde obtuvo un doctorado. Pronto pasó a la escuela naval de posgrado en Monterrey, donde más tarde fue profesor. En los años 70, las semillas de la CPM le quedaron implantadas durante su época de profesor en Monterrey. Siguió trabajando en el proyecto en su casa y luego en esta pequeña oficina encima de un restaurante en Pacific Grove. Lo primero que oí decir que había hecho Gary me llamó la atención. Inventó un sistema programático llamado PLM y lo implantó para las microprocesadoras Intel. Este fue el primer episodio de Crónicas de la Computación que se transmitió en 1983. Al iniciar esta serie tenía de copresentador a Gary Kildall, que era mucho más que un presentador. Era uno de los personajes más importantes en la historia de la computadora personal. Gary murió en 1994 dejando un legado igualado por muy pocos en su campo. Hoy vamos a dedicarle un programa entero a Gary Kildall para ilustrar su papel en el desarrollo de la computadora personal en esta edición de Crónicas de la Computación. Crónicas de la Computación Crónicas de la Computación les llega a ustedes cortesía de... ...para demostrar que el modelo 8080 era una verdadera computadora y no un simple controlador de hornos de microondas, sino efectivamente una computadora. Es decir, que Gary ideó un sistema o lenguaje de programación para microcomputadoras. Muchos pudieran decir que eso no es gran cosa, pero en aquel momento lo fue. Él inventó el sistema y luego, para demostrar su utilidad, ideó el CPM. Gary creó el sistema operacional tomando como base el microprocesador Intel para demostrar lo que podía hacerse con microprocesadores. Y en 1975, cuando él lo hizo, fue un hecho revolucionario. El enfoque que usó Gary para la computación estaba muy adelantado respecto a la época. Cuando era consultor de Intel, ofreció venderle el sistema CPM, pero Intel lo rechazó. En 1976, Gary y su esposa, Dorothy, fundaron la compañía Intergalactic Digital Research. Luego, simplemente... La compañía Hewitt Packer, que colabora con los líderes de la industria para asegurar la compatibilidad general en toda la red. Es una innovación en materia de colaboración. Ha proporcionado fondos adicionales la Intel, fabricante del procesador Pentium. Y también Progress Software, que crea instrumentos útiles para sistemas informáticos empresariales. En una cuadra residencial de Pacific Grove, California, hay una modesta casa con una historia impresionante. Detrás de su garaje, en una pequeña habitación, ocurrió un acontecimiento trascendental en la historia de la computación personal. La creación, hace 20 años, del primer sistema operativo moderno de microcomputadora, el CPM. Su inventor fue el joven maestro de informática Gary Kildall. Tras desarrollar su programa de control para microcomputadoras o programa monitor, a principios de los años 70, Kildall se dio cuenta del potencial de una minicomputadora para fines generales. Kildall ya usaba una computadora portátil cuando la compité Digital Research en su propia casa. Al principio, la Digital Research Incorporated o DRI lo era todo. Aunque el sistema operacional es apenas un recuerdo hoy, su función en el desarrollo de la microcomputadora fue vital. Lo importante de la labor de Gary es que fue el primero en introducir un sistema operacional para computadoras personales, comenzando a sentar las bases de todos los sistemas operacionales de computadoras personales, las raíces del diseño de equipos y aplicaciones. Lo principal del sistema CPM que era distinto de lo ofrecido por los demás era que Gary había hecho una separación lógica del sistema físico I.O. de lo que se llamaba el BDOS. El sistema físico I.O. se denominaba BIOS, o sea, el sistema básico I.O. término que Gary usaba en los primeros CPM. El BDOS era el sistema básico para operar discos.